Es un gran gusto realmente poder volver a Posadas aquí, a estar con ustedes y a prepararnos y a poder invitar a toda la gente para este nuevo show que vamos a brindar mañana 28 de octubre, si Dios quiere, en el Montoya, con muchas expectativas como siempre. Esto genera siempre en nosotros una gran ansiedad porque tenemos muchos amigos, mucha gente que, gracias a Dios, a lo largo de estos más de 25 años que llevamos de carrera, nos fueron acompañando. Entonces, uno siempre cuando sabe que viene a Misiones, en nuestro caso, venimos con mucha ansiedad y con mucha alegría realmente. Yo quiero consultarles, porque lo hablamos fuera de cámara. Son más de 25 años de carrera. ¿Qué expectativas tienen de un show más? Esto ya es como el futbolista, una vez que pasan los 100 partidos, ya es como que un día más en la cancha. Pero, ¿cómo se preparan para un show cada día, un show nuevo? ¿Son los mismos nervios de siempre? ¿Son diferentes? ¿Depende el lugar? ¿Depende la gente? ¿Cómo se maneja eso? No, yo creo que el nerviosismo siempre, la ansiedad siempre está ahí. Yo digo que el día que eso se pierda es porque ya tenemos que colgar los guantes, ¿no? De alguna manera. Pero siempre genera esa expectativa, ¿viste? Ese deseo de decir, bueno, vamos a encontrarnos con la gente y, ¿viste? Ese ida y vuelta que siempre hemos tenido con el público es lo que queremos volver a sentir. Y cada show es diferente. El nerviosismo es el mismo de siempre porque, obviamente, uno siempre quiere dar lo mejor y pretende que todo salga lo más perfecto posible en un show y que la gente pueda disfrutar del mismo. Y siempre, como te digo, genera esas cositas. Por más que uno tenga muchos escenarios, pero es lindo. Y aparte son sensaciones diferentes las que se viven entre un lugar y otro. Sí, es lo que dice Néstor. En mi caso personal, por ejemplo, es mucha ansiedad el que llegue el momento de compartir nuestra música con toda la gente. En los distintos lugares que tuvimos la suerte de estar y llevar nuestra música, ¿no es cierto? ¿Cómo preparan el show de mañana? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, esperamos de que la gente pueda recibir, sobre todo porque vamos a presentar lo que va a ser un nuevo álbum. Lo vamos a anticipar. Vamos a lanzar un álbum en próximos 15, 20 días, más o menos, se va a llamar Nuestro Canto, Nuestro Espectáculo. De mañana se titula Nuestro Canto justamente porque vamos a presentar las canciones que van a ser parte de ese álbum nuevo. Además de tener o de presentar las canciones, los clásicos que la gente siempre espera y que quiere escuchar, los temas que nos han identificado a lo largo de nuestra carrera, van a estar presentes mañana. A esto le sumamos también invitados que vamos a tener a Toquito Castro, un maestro del bandoneón aquí, un gran amigo. Daira Heller, también vamos a convocarla para que pueda cantar mañana una canción. Hay una canción que se llama Volvamos a Empezar, que la hemos grabado en su momento con una voz femenina y siempre, no puede faltarnos yo. Entonces quisimos invitarla para que cante esa canción y va a cantar una selección de polkas también. También sumamos a los chicos de Escuela de Plata con una música bien fuerte, así como para el zapateo imaginario, ¿no? Ahí y los chicos de Los Ángeles Románticos que vienen con nosotros desde Corrientes también para brindar su música a un grupo que está caminando muy bien aquí en la provincia de Misiones. Y bueno, la idea es poder compartir con todos, ir dentro del show invitando a cada uno a que comparta con nosotros la música y que la gente lo pueda disfrutar. Así que vamos a tener una gran noche, si Dios quiere. Un show plagado de invitados, plagado de música. Sí, mucha música. ¿Qué significa para ustedes cada vez que vienen, porque recuerdo también el año pasado cuando estuvieron acá, siempre con algún invitado de la provincia? Esto habla también siempre de la buena relación que hay en el folclore o en la música regional de esta comunidad. No importa si seas correntino, chaqueño, formoseño, misionero, si yo toco, vos tenés que estar. ¿Cómo es esa relación que tienen ustedes también con los músicos aquí de la provincia? Y es una particularidad que siempre la hemos adoptado porque nosotros siempre fuimos de compartir la música y muchas veces sin importar el género musical. De hecho, hemos grabado con gente, bueno, Daniel Cardoso, con Guadalupe Esparza del Grupo Bronco de México que hemos grabado, que casualmente vamos a lanzar un videoclip dentro de muy poco tiempo. Imagínate, si compartimos cosas con gente de otro palo, imagínate si no los vamos a tener con mucho afecto, nos vamos a abrazar a nuestra gente que hace chamamé, por ejemplo, música regional. Y esa es la intención. Vamos a Formosa, vamos a Santa Fe, vamos a Buenos Aires, a los lugares donde vamos. La intención es poder convocarlos para compartir y para que esto quede para la posteridad y para justamente poder chamigarnos a través de la música con los artistas de cada lugar. Quiero preguntarles por este año 2023. ¿Cómo ha sido? ¿Han estado de gira? ¿Han paseado por el país? ¿Han llevado su música a diferentes rincones? ¿Cómo ha sido este año 2023 para ustedes? Gracias. Y gracias a Dios tuvimos, tenemos la suerte de, hasta el día de la fecha siempre estuvimos trabajando, como también suele decir Néstor, nosotros generamos nuestro trabajo y bueno, tenemos la suerte de, siempre de todo el apoyo de la gente, del fanático nuestro, digamos, donde tenemos la suerte de estar, provincia, pueblo, lo que sea, siempre está el apoyo incondicional de toda esa gente y gracias a Dios, hasta el día de la fecha siempre, el 2023 fue bueno. Bueno, queda, uno mira el calendario y dice, uy, ya tenemos Navidad encima, ya tenemos Año Nuevo, ¿qué les resta de cara a estos dos meses que restan del año? Bueno, dos meses mentirosos, pasa rápido, ¿qué les resta? Bueno, ya queda mucho, mucho trabajo, este, para culminar este año y arrancamos enero, febrero, que es un tiempo de muchas fiestas, muchos festivales, en el medio de este tiempo también vamos a lanzar el álbum nuevo de este, con nuestro canto, vamos a lanzar un par de canciones ingles también con videos, o sea, tenemos varias cosas aún por hacer dentro de este año y arrancar el 2024 con todo, porque ya hay fechas vendidas, este, ya prácticamente hasta el mes de marzo, y entonces, bueno, gracias a Dios, seguimos con una, este, actividad ininterrumpida, que la hemos tenido así toda nuestra vida, porque como te decía Tomás, nosotros somos un poco generadores de nuestro propio trabajo también, entonces eso hace de que tengamos, este, una vigencia parejita, ¿no?, continuo. Y el 2024 pisa los talones ya, ¿tienen programado el año que viene? Sí. ¿O van de a poco viendo? No, a poco, por eso te decía, tenemos barrios, este, festivales, este, confirmados, eh, sin ir más lejos se viene la fiesta grande del Chamomé en enero, en Corrientes, este, ahí vamos a estar el 16 de enero, eh, otras fiestas importantes también en febrero, siempre hacemos la, la, la gira que hacemos en la, en la costa, eh, festival del Ternero, en el Chaco, en el interior, hay muchas fiestas realmente populares, y gracias a Dios, bueno, ya estamos siendo parte, este, en, en, en algunas de ellas, este, y bueno, y es de la manera que vamos proyectando un poco, eh, de acá a tres meses más o menos, lo que va a ser, este, nuestro movimiento artístico. Excelente. Bueno, los hijos de los barrios que se van a estar presentando mañana en el auditorio del Instituto Montoya, y ustedes pueden ser parte, claramente, pueden entrar a comprasmisiones.com.ar si todavía no lo hicieron, y comprar sus entradas, y yo les agradezco muchísimo por venir esta tarde, pero quiero que ustedes inviten también al misionero, y por qué no, al correntino que se acerque mañana a la, a la capital, a disfrutar de este gran show. Con mucho cariño, y con mucho afecto, invitamos cordialmente a toda la gente, para mañana 28 de octubre, a partir de las 21 horas, los hijos de los barrios, vamos a presentarles nuestras nuevas canciones, nuestro próximo álbum, nuestro canto con artistas invitados. 21 horas, en el auditorio Montoya, aquí de la ciudad de Pozaz. Los esperamos a todos para abrazarlos, con nuestras mejores canciones. 21 horas, en el auditorio Montoya, aquí de la ciudad de Pozaz.